Consta de... cuenta con un comedor, espacios pedagógicos, cinco espacios pedagógicos, determinado por áreas, tiene un patio interno, sala de reunión, gimnasio, desarrollado en 2.300 metros cuadrados, de los cuales 1.200 son terrazas jardín, accesible, digamos, con una cubierta verde intensiva, donde van a poder cultivar, si quieren, como un espacio pedagógico más. Dado la impronta que tiene el edificio, ubicado en cercanías del Botánico, y bueno, esa es la particularidad que tiene. Porque la verdad que este es el sueño que queremos todos los docentes, es el sueño también de ellos, de los chicos, y de poder dar una educación pública, gratuita y de calidad, que es lo que me parece lo que enmarca todo este proyecto. Así que, de mi parte, agradecerles la presencia, agradecerles a todos los que colaboran de todos lados. Así que, mil gracias por venir. Estamos acompañando a parte de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Innovación, gracias a la gentileza de los papás, de los alumnos, de los directivos y profesores. Estamos en el predio donde se va a empezar a construir justamente la escuela secundaria, aquí al ladito del Jardín Botánico de la ciudad de Posadas, con una hermosa vista a uno de los ingresos de la ciudad. Y hoy queríamos hacer esta actividad justamente en este lugar, por el simbolismo que tiene para nosotros el hecho de seguir apostando a un proyecto educativo con nuestros jóvenes que están estudiando en la escuela secundaria, y en el que siempre, siempre está presente ese sello que tenemos los misioneros, de cuidar el lugar donde vivimos, de tratar de preservarlo y de desarrollar acciones de concientización como para aportar nuestro granito de arena a que realmente el mundo y la naturaleza sigan creciendo y sosteniéndose. Así que, bueno, estuvimos con el Ministerio de Ecología, que a través de su ministro, Juan Manuel Díaz, y el equipo de trabajo se acercaron también para donar los árboles que aquí se plantan y también para apoyar en el acompañamiento pedagógico, como para que esta tarea no sea solamente hoy, sino una tarea que se agrega al currículum de la escuela y que va a generar una serie de proyectos también de tipo pedagógico. En esta materia de innovación, sabemos que la provincia de Misiones viene marcando tendencia en varios aspectos, puntualmente también en la educación y esta infraestructura puntualmente también va a marcar un antes y un después en materia de educación. Sí, justamente se está buscando a través de los proyectos de infraestructura que se van generando dentro del sistema educativo, que sean totalmente amigables y compatibles con las metodologías activas de aprendizaje, generar las formas y los espacios necesarios dentro de las escuelas, como para garantizar que ese tipo de encuentro que se realiza entre grupos de alumnos, grupos de docentes, también sea beneficiado y aprovechado por lo que es el espacio físico. Y bueno, este edificio en particular es como que sintetiza en todo su proyecto, en todo su desarrollo, esa serie de principios pedagógicos que nosotros creemos que son los que van a marcar realmente la diferencia de una escuela de calidad.